Si ustedes lo han visto, donde todos los 26 concejales han tenido la gran oportunidad de manifestar sus inquietudes con esta situación que tenemos del COVID-19 y algunos otros problemas que están aquejando a sus comunidades. Yo creo que ha sido importantísimo el día de hoy. Perfecto. Y en ese sentido, señor, la participación del alcalde el día de hoy se aprobó entonces un acuerdo municipal. ¿Es la figura? Sí, definitivamente ya hoy se acaba de aprobar aquí en este Consejo Municipal la partida de 25 mil barboas para las juntas comunales. Sin embargo, hay que aclarar que esto lleva un proceso con contraloría y va a ser solamente dirigido a aquellas situaciones donde se nos presentan las enfermedades crónicas como diabetes, presiones arteriales y asma. Esta situación va a ser apoyada mediante unos vales, Panamá, para que las personas tengan la oportunidad de comprar sus medicamentos o alimentos. Nada de bebidas alcohólicas. Claro. Y los productos simplemente deben de ser medicamentos o alimenticiosos. Ahora, ¿la denominación de los vales de cuántos podrían ser? Bueno, los vales, eso estamos esperando, pues ya la administración municipal tendría que enviar por cuántos son los vales y de ahí pues se irá distribuyendo a cada uno. Debemos estar bien claros de que no va a alcanzar. Hay poblaciones que tienen 60 mil residentes y no se va a poder aportar. Sin embargo, también el alcalde ha sido claro que esto va a ir progresivamente los apoyos que va a dar a la Junta Comunal. Estamos en una situación donde todos tenemos que dar un pequeño granito de arena y es importante señalar que el gobierno central es quien va a dar el aporte grande que se está hablando. Pero, sin embargo, la alcaldía lo vemos muy interesante de que está dando este gran apoyo a la comunidad. Alcalde, importante, las juntas comunales entonces deben organizarse para saber dentro de su población quiénes son los que están en riesgo, ¿no? Sí, definitivamente esto va a conllevar a un gran censo en cada uno de los corregimientos. Recordemos que también los representantes somos los que de una u otra forma ya conocen algunas áreas críticas, pero también tiene que ser en coordinación con los centros de salud y la Policía Nacional para que exista una entrega inmediata y todo transparente. Bien, por último, alcalde, el tercer punto, esta solicitud que se va a entregar por parte de los concejales, de los 26 concejales, al alcalde de la Capital para el tema de la ley seca. Hablamos un poquito sobre eso. Hoy hemos tenido la gran oportunidad de que uno de los problemas de que no se está haciendo caso en el Distrito Capital es que está la venta de bebidas alcohólicas todavía y vamos a emitir un acuerdo, en realidad una solicitud al señor alcalde donde los 26 concejales del Distrito Capital estamos solicitando que evalúe ya prontamente una ley seca para el Distrito Capital para poder nosotros colaborar con eso a esta situación del COVID-19. Eso para que se aplicara pronto, ¿no? Para que se aplique lo más antes posible ha sido una solicitud de los 26 concejales del Distrito Capital. ¿Ya otros distritos han... Creo que el Distrito de San Miguelito ha tomado las medidas, sin embargo, recordemos que el Distrito Capital es donde ahora mismo existe el mayor índice del COVID-19. Creemos prudente, pues, de que este llamado de los 26 concejales del Distrito Capital lo evalúe el señor alcalde y cuanto antes, pues, realice este acuerdo de ley seca. ¿Visto? ¿Visto?